y salpica con la yema salpica con la yema pero vamos, tú puedes hacerlo calma, calma, pero salpica con la yema pero, pero, pero ¿qué cuyo está pasando? ¿te deberías que no servir dos putos huevos? para que sepan lo que es conducir contigo gilipollas los cojones de alguno que los voy a freír como estos hijos de su madre saltar de 1312 sin lavar aceite refilado, huevo encontrado en la basura el teléfono que no para joder